Mira, vamos, un poquitito, un momentito, hombre, si no te importa para... Mira, aquí... Esto que llevo aquí, ¿qué es? Es que tenemos aquí. O sea, ahora tengo otra cosa. Yo pedí un rojo y pedí un whisky y no sé cuál es el rojo y cuál... ¡Pruébalo tú! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo, probadlo! Esto que está en directo, ¿qué es? Sí, no, eso para que... Tú eres de aquí, de San Fernando. San Fernando, ¿sois, hermano? Ven, ven. O sea, yo me cago en los muertos de Alcarde, que cada día está más fuera peor. Bueno, ven. Su puta madre. Bueno, vale. Que gaste más dinero en la juventud y no se lo gaste tanto en puta. Bueno, bueno. Alcarde, cabrón. Bueno, bueno. A estos chavales... Qué fino, qué fino. Que no le cueste tan caro el puesto. Que están buscando la vida, carajo. Vale, vale. Alcarde, cabrón. Vale, bien, bien. ¡Ay, cabrón! Vale, vale. Yo creo que ha sido fino. Sí. Sí. Que ya es... Y pon más casetas, come mierda. Vale, vale. Ha sido fino, 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 filipino. Bueno, pues entonces vamos a hacer aquí una parada. Se nota, se nota. Vamos a hacer una parada. Se nota lo que están, digamos, educados en frente del colegio de pago. Sí, sí, pero bueno. ¡Carde, cabrón, 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 cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Cabrón, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!